El episodio de Marca Daily está patrocinado por los televisores Selegio LED, creadores del único negro puro desde hace 10 años. La tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. Soy consciente del trato recibido aquí en mi etapa anterior, del cariño que me demostró la afición. Todos, y por supuesto todos los profesionales del Villarreal con los que tenía relación directa. Pero también lo digo, soy Marcelino García. Ya sabéis que casi todos me conocéis como Marce, pero no me llamo Salvador ni me ha apellido Milagros. Yo siempre soy de recordar lo bueno. Y lo bueno fue infinitamente mucho más que un momento puntual no bueno. Los caminos nos juntan, me siento, es un placer. Volver a estar aquí. Espero responder a las expectativas y a la confianza que se nos ha vuelto a demostrar. El reto no es fácil, pero sí que estamos absolutamente convencidos que con nuestro apoyo y el trabajo, profesionalidad y capacidad de los futbolistas, pues intentaremos llevar al Villarreal al lugar que le corresponde. Más de siete años después de su sorprendente despido del Villarreal, Marcelino García Toral vuelve a la cerámica. El técnico asturiano vivió ayer su segunda apuesta de largo como preparador groguet. Hasta 2026 y con un reto diferente al del ascenso, pero de nuevo tendrá que buscar revertir una tendencia negativa. Décimo cuarta posición, 12 puntos en 15 jornadas. Sin la seguridad de superar la fase de grupos de la Europa League y con un vestuario desunido, el objetivo de Marcelino en los próximos meses pasa por recuperar la mejor versión de los Albiol, Parejo, Capú, Baena, Gerard Moreno y compañía para volver a soñar en grande. Es miércoles, 15 de noviembre, recibe un saludo de Pablo Villa y hoy Marcelino vuelve al Villarreal en Marca Daily, un podcast patrocinado por los televisores LG OLED, creadores del único negro puro desde hace diez años. La tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. Marca Daily. Javi Lázaro, la voz de los partidos del Villarreal en Radio Marca y Víctor Franco, responsable marca del Villarreal, nos van a contar cómo se ha vivido el regreso del asturiano en Villarreal y qué debe tocar el de Careñes para revertir la tendencia. Víctor, ¿es Marcelino el entrenador ideal para cambiar la situación? En ese caso es verdad que en Villarreal no hay ningún tipo de duda al respecto, respecto a la figura de Marcelino. Es más, nunca se ha visto una unanimidad tan exagerada como en esta ocasión, tanto dentro de la directiva como en todo el entorno. Y hablo ya de aficionados del Villarreal Club de Fútbol respecto a la idoneidad de que sea Marcelino García Toral quien tome las riendas ahora mismo del Villarreal. No se duda nada sobre él. Ya tuvo una etapa deportivamente muy exitosa en Villarreal, con cuatro temporadas espectaculares, con un ascenso a primera y metiendo a un equipo que entonces venía de segunda división tres años consecutivos en Europa, incluso alcanzando también unas semifinales de Europa League y llegando a puestos de Liga de Campeones. Se conoce perfectamente su trabajo y se sabe que es un técnico que exprime totalmente a los futbolistas y que saca el 100% de las plantillas que tiene. Por eso mismo, después de una época de titubeos, de entrenadores que tras la marcha de una Gemeri siempre ha dado la sensación que no han sacado lo mejor del equipo, en esta ocasión con Marcelino no hay ningún género de duda que es el técnico ideal para sacar esta situación adelante. Javi, ¿qué tecla debe tocar el asturiano? Pues la clave está en tocar la tecla de la ilusión, de las ganas, de la fe, de pensar que obviamente todavía queda mucho por hacer una 23-24 que no está muerta. Es verdad que Villarreal lleva a tres entrenadores, pero sigue abierta a las opciones en todas las competiciones. En la Liga hay mucho trabajo, pero es verdad que tanto en Europa como en la Copa sigue muy vivo y todavía puede pelear por todas ellas. ¿Qué cambio se va a encontrar en Marcelino con respecto a esa etapa entre 2013 y 2016? Pues básicamente es un equipo muy diferente, no es lo mismo llegar en segunda división con ansias de volver a primera que un equipo como el Villarreal de hoy, con los contratos firmados, con los jugadores que vienen de ser campeones, tanto de la Europa League como ser semifinalistas, ni más ni menos que toda una liga de campeones, y eso es evidente que algo que todavía está rondando a la primera plantilla del Villarreal. Pero esa es la magia de Marcelino, que firma un contrato largo, que obviamente tiene que ir haciéndolo a su imagen y semejanza, pero que a día de hoy todavía cuesta entender cómo lo va a hacer Marcelino con una plantilla que obviamente nada tiene que ver con la que lo habría hecho. Víctor, Marcelino ha sido siempre un entrenador de ciclos cortos en los equipos en los que ha estado, ha firmado hasta 2026. ¿Confía el Villarreal en asentar sobre las bases del futuro? Lo que está claro es que si en algún lugar conocen bien a Marcelino, es en Villarreal. No en vano estuvo trabajando tres temporadas y media, es el club en el que más tiempo ha estado, y conocen perfectamente sus virtudes, sus defectos, y cómo es el técnico del Villarreal. Pero lo que está claro es que ha pasado tiempo, que Marcelino ha aprendido, ha recapacitado, ha crecido como entrenador y también como persona, y se ha dado cuenta de los errores y de los problemas que llevaron a aquella situación. Es más, en la rueda de prensa de presentación no ha tenido problemas al asumir que gran parte de los problemas fueron culpa suya para llegar a la situación a la que se dio y que de todo eso se ha aprendido. Por su parte, en Villarreal también saben quién es Marcelino, también saben que cuando toque ceder van a tener que hacerlo en algunas situaciones si quieren que todo esto llegue a buen puerto. Marcelino tiene la voluntad de que la situación sea diferente a la que llevó aquella destitución, el Villarreal también, y en principio parece, al menos es la declaración de intenciones, que todos van en esa dirección. No me ha dado tiempo, todavía casi no lo he visto, porque coincidimos hoy en la mañana ligeramente. Los futbolistas rinden en función de su capacidad y como acabamos de comentar, nosotros podemos ayudarles poniéndoles herramientas adecuadas, pero el nivel que demuestra cada futbolista es por él, no es porque el entrenador sea capaz, o yo no lo entiendo así, de sacarle el mejor rendimiento. Puede darle indicaciones correctas, puede indicarle un camino, darle consejos, y luego entrenar como el resto de compañeros. Dos grandes incógnitas a resolver. Primero, lo que tiene, y segundo, lo que puede llegar a tener. Parejo ha sido clave en los últimos buenos años del Villarreal, pero este año las cosas no han empezado bien para el de Coslada. Lázaro, ¿en qué porcentaje depende el éxito de Marcelino de la recuperación de Parejo? Para mí es fundamental, incluiría otro nombre, no solo el de Parejo, sino el de Capú. Es verdad que a partir de ahí, futbolistas como Coquelén, o incluso el propio Comezaña, ¿no? Tienen que ser determinantes, pero es verdad que es donde más está fallando el Villarreal, y es donde más puede ganar el equipo amarillo. Son futbolistas muy importantes, que si obviamente Marcelino sabe tocar esa tecla, sobre todo Dani Parejo, al que conoce muy bien, el Villarreal ganará muchos enteros, recuperará futbolistas en ese nivel, que tienen que mejorar, como Albiol, como Llerar, y solo por ese camino el Villarreal puede llegar a conseguir los éxitos esta temporada. Y en el horizonte, el mercado de enero. El asturiano regateó en su presentación la pregunta sobre posibles fichajes. Frank, ¿pero ha pedido algún perfil en concreto para reforzar la plantilla? Bueno, pues en ese sentido ya conocemos que Marcelino es un técnico al que precisamente no se le va la lengua a la hora de confirmar este tipo de situaciones, y además él sabe que llega a un club que es absolutamente hermético también al respecto. No se ha confirmado absolutamente nada, pero estamos convencidos que conociendo a Marcelino estos temas habrán estado encima de la mesa. También es verdad que el Villarreal habrá dejado claro cuál es la situación actual en la que se encuentra, y el club ya ha dicho que está en un año de restricción económica en ese sentido, como quedó claro también este pasado verano, pero no sería de extrañar que Marcelino quiera mejorar parcelas como son la defensa, que él sabe que no está funcionando esta temporada en el Villarreal, y a él le gustan los centrales rápidos que precisamente no tiene ahora mismo el equipo amarillo, y no sería de descartar tampoco que hubiera pedido algo relacionado con el desequilibrio en las bandas, que le gusta también al ya técnico del Villarreal Club de Fútbol, y que el equipo ha perdido esta temporada con la marcha de jugadores como especialmente A pesar del mal momento Groguet, Marcelino ha demostrado que es sinónimo de éxito y en la cerámica buscará seguir siéndolo. Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas. Mañana más y mejor. Hace 10 años, LG creó el único negro puro. Un hito en la historia de la tecnología que hizo brillar millones de colores. Ahora, esos colores brillan intensamente y se integran a la perfección en tu hogar. LG OLED Evo. 10 años con el único negro puro.